¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquel amor, aquel amor, aquel amor Que yo quise tanto Tiempo felices los que pasamos Cuando nos adoramos, cuando nos adoramos Yo no lo olvido, la sigo recordando Tal vez la sigo amando, tal vez la sigo amando Aquel amor, aquel amor, aquel amor Que yo quise tanto Ella me amaba y la quería Yo tanto, tanto, un día se fue Y me dejó solo con mi llanto Aquel amor, aquel amor, aquel amor Que yo quise tanto Tiempo felices los que pasamos Cuando nos adoramos, cuando nos adoramos Yo no lo olvido, la sigo recordando Tal vez la sigo amando, tal vez la sigo amando Aquel amor, aquel amor, aquel amor Que yo quise tanto Aquel amor, aquel amor, aquel amor Que yo quise tanto Tiempo 很o